de que las empresas comunales también deben contratar con el estado para la ejecución de obras entonces por qué es que el estado no nos está dando esa posibilidad si las empresas comunales para el sector minero tienen toda una certificación solamente lo que nos falta es que efectivamente el estado en su reglamentación en la ley de contratación del estado nos den la posibilidad de que efectivamente indiquen no cuando hablan pues las empresas digamos las sociedades anónimas las reales etcétera ellos sí están con la posibilidad de contratar con el estado pero las empresas comunales no entonces ya nosotros hemos venido gestando a través del congreso de la república para que se cambia digamos esa normativa y podamos tener acceso y de esa manera como se dice realmente a nivel de las comunidades campesinas habría poca corrupción con el estado sobre todo porque nuestras comunidades campesinas tienen toda una reglamentación de llevar adelante sus asambleas de presentar como hace momentos dije por decir su plan de trabajo su presupuesto y sobre todo la rendición de cuentas que lo llamamos nosotros el balance económico del ejercicio que pueda venir y ahí podamos ver la rentabilidad y la rentabilidad económica al año no solamente es la distribución de utilidades entre comuneros sino también la rentabilidad social que es que se haya tenido no entonces yo les hablo con propiedad efectivamente desde el año 1991 laborando en una empresa comunal y también tuve la suerte de haber dirigido digamos a esta empresa comunal y de los cuales la experiencia mismo digamos con con las otras mineras que tuve la suerte de trabajar en monococha digamos en la comunidad de de pucará ha fortalecido sobre todo de que efectivamente las comunidades campesinas si tienen posibilidades de seguir organizándose en ese sentido muchas gracias y espero haber contribuido en algo digamos esta participación el día de hoy y también si existe alguna consulta una pregunta igual estaremos para poder responder muchas gracias